... Estamos en Hebreos capítulo 4 Hoy estaremos mirando los versículos del 3 al 8 Pero para refrescar nuestra memoria del contexto vamos a leer desde el primer versículo del capítulo 4 Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos Pero no les aprovechó el oír la palabra Porque por no ir acompañado de fe en los que la oyeron Pero los que hemos creído entramos en el reposo De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva No entraron por causa de desobediencia Otra vez determina un día Hoy Diciendo después de tanto tiempo por medio de David Como se dijo Si oyeréis hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Porque si Josué les hubiera dado el reposo No hablaría después de otro día No sé qué impresión nos causa una primera lectura De estos versículos Yo comparto el criterio de muchos comentaristas De que al menos a la primera lectura Parecen no tener demasiado sentido Y resulta muy difícil en algunos momentos Ver por dónde va el argumento del autor Vamos a volver al versículo 3 Y os voy a proponer una manera En la que legítimamente se puede leer este texto Que creo que ofrece más sentido En nuestro último estudio, antes de vacaciones Veíamos la primera parte de este versículo 3 En la que el autor vuelve a citar Del Salmo 95 Y recuerda a sus lectores Que aquellos que somos creyentes Entramos en el reposo Según las palabras de este Salmo Por tanto, juré en mi ira No entrarán en mi reposo Ahora, al ser del Salmo negativo No entrarán Cuando el autor está intentando explicar Que entramos según estas palabras Choca, inicialmente Hasta que no veamos Que lo que es el propósito del autor Es señalar que el reposo En el que nosotros entramos Es este mismo reposo Que es mi reposo En palabras de Dios Y creo que hay que enfatizar esta palabra Mi Entramos en el reposo De la manera que Dios dijo Juré en mi ira Que no entrarán en mi reposo Es en este reposo Del cual Israel fue excluido Que los creyentes Podemos entrar Bien, hasta aquí Hemos visto el texto Pero ahora sigue Y no creo que tiene demasiado sentido Seguir Con esta Conjunción Aunque Aunque las obras suyas Estaban acabadas Desde la fundación del mundo Yo creo que es mejor Poner un punto Después de la cita del salmo Y empezar aquí Una nueva Oración Una nueva frase Y Rezaría así Aunque las obras suyas Estaban acabadas Desde la fundación del mundo Paréntesis Porque en cierto lugar Dijo así Del séptimo día Y reposó Dios De todas sus obras En el séptimo día Cerro la paréntesis Sin embargo Otra vez Dice aquí No entrarán En mi reposo Sé que es muy complicado Cuando intentamos Hacer enmiendas De texto De esta manera Cuesta muchísimo Que la cosa Entre en la cabeza Pero habréis visto Que he hecho Del versículo 4 Una especie De paréntesis En la cual El autor Explica Y justifica Lo que acaba de decir En la segunda parte Del versículo 3 Acerca de Que Dios Ha acabado Sus obras Dios ha acabado Sus obras Y dice Os acordáis ¿Verdad? Que en Génesis Nos dice Que Dios reposó Después de haber Acabado estas obras Pero Quitando por el momento Este paréntesis Entonces La frase sería Aunque las obras De Dios Estaban acabadas Desde la fundación Del mundo Sin embargo Otra vez Aquí Dice No entrarán En mi reposo ¿Cuál es la idea? La idea es Que aunque es cierto Que Dios Reposó El séptimo día Y algunos Podrían pensar Que esto se refiere A un periodo De 24 horas Que ocurrió A continuación De los seis días De la creación Sin embargo Sabemos Que el reposo Con el que Dios Reposó En el séptimo día Sigue siendo Sigue siendo Sigue siendo Vigente Para él Porque Sigue diciendo Aquí En el Salmo 95 No entrarán En mi reposo Como si Dios Estuviese todavía Descansando Reposando Y los israelitas No han podido Entrar Dentro del ámbito De este reposo De Dios Así que Aunque es cierto Que Dios Descansó En el séptimo día Sin embargo David Sigue hablando Del reposo De Dios Por lo tanto Aquel séptimo día Representó El comienzo Del reposo De Dios Pero Dios Sigue descansando Esta es la razón Del aunque Al principio De esta frase Del versículo 3 Ahora supongo Que os he confundido Totalmente No sé si es así Pero vamos a intentar Ir Desgranando El texto Sobre esta base Sea como sea Nuestra interpretación Exacta Del Del énfasis De la línea Del argumento Del autor Lo que creo que Todos estarían De acuerdo Con ello Es Con que La segunda parte Del versículo 3 Hasta el versículo 5 Y aún más adelante Es un comentario Sobre esta idea De mi reposo El reposo De Dios Porque El reposo Del cual Israel Se quedó excluido Es El reposo De Dios No es un reposo Cualquiera Y el autor Subraya esto Muchísimo En estas frases De hecho Sobre esta misma idea Construye Toda una teología Como veremos Más adelante ¿En qué sentido Era un reposo De Dios Pues Podría haber sido En el sentido De que Dios Dio este reposo Era un regalo Que Dios ofrecía A su pueblo Y por lo tanto Es un reposo Que proviene de Dios Para su pueblo En este sentido Podría ser El reposo De Dios Pero no Está diciendo El autor Es mucho más Que esto Es además El mismo reposo Que Dios mismo Disfruta Hay que encontrar El origen De esta frase Mi reposo No en la entrada En Canaán Sino En Génesis 2 Cuando Dios Mismo Descansa Dice el autor El reposo De Dios No puede ser Entendido Somamente Como Un país Aquí abajo Canaán Porque Canaán No es más Que un símbolo Y una ilustración Del reposo Verdadero Que Dios Tiene en mente Para su pueblo Lo que Dios Nos ofrece No es Ni más Ni menos Que participar En el reposo Que él mismo Disfruta La misma clase De reposo Que Dios Conoce Desde que Él Dejó De crear El mundo Así pues No es solamente Un reposo Que Dios Concede Sino Es Entrar En el mismo Reposo Que pertenece A Dios Vemos pues Que El reposo Del creyente Anticipado En el cuarto Mandamiento Sobre el día Del reposo Reposo Al que En un cierto Sentido Ya Somos Llamados Como creyentes Por cuanto Descansamos Sobre La obra Completa Del Señor Jesucristo Pero Reposo Al que Más plenamente Seremos Llamados En el día Final Cuando él Nos llame A su presencia No es solamente Un bienestar Que Dios Casualmente Crea para nosotros Aparte De sí mismo Sino Es la entrada En aquel Bienestar Pleno Que Dios Mismo Disfruta Es entrar Es conocer La gloria De Dios Ni más Ni menos La creación El universo Entero Fueron Creados Por Dios Para su gloria Y para su disfrute Pero Él nos llama A que Disfrutemos Estas cosas Juntamente Con él En el capítulo 1 Versículo 2 Hemos visto Que el hijo Es heredero De todo Y Efesios 1 Versículo 10 Nos habla Del Señor Jesucristo Como aquel Que está reuniendo En sí Todo Como El centro Y heredero De este Universo Que Dios Está restaurando Y perfeccionando Después de la caída En el Señor Jesucristo Pero luego En Efesios 1 Versículo 11 El versículo Siguiente Pablo nos recuerda Que nosotros También somos Herederos Y que nuestra Herencia Está En Cristo Es decir No es una herencia Totalmente Diferente De la de Cristo Sino que Nosotros Recibimos Una herencia En él Participando De la suya Somos En palabras De Romanos 8 17 Coherederos Con Cristo O para Remetirnos A otro texto Juan 4 14 Donde Cristo dice A sus discípulos Que él va a preparar Lugar Para ellos Un lugar De reposo Se sobreentiende Pero donde Está este lugar De reposo Pues Cristo Mismo dice Os tomaré A mí Mismo Para que Donde yo Estoy Vosotros También Estéis Nuestro lugar De reposo Es allí Donde está Cristo Su lugar De reposo Y nosotros Somos llamados Y destinados Para ocupar Y disfrutar Del mismo Reposo De Dios Y del Señor Jesucristo No de otro Que ellos Están creando Para nosotros Por allí Y es esta Identidad Entre El reposo De Dios Y el reposo Del creyente Que el autor Quiere subrayar Para nosotros En estos versículos Empieza Señalando Que la idea Del reposo Del reposo De Dios Es algo Absolutamente Real y bíblico Que no es Ninguna casualidad Que David Cite Del Salmo Que David Diga En el Salmo 95 Mi reposo Que Dios Diga Esta palabra A través de David Porque Dios Verdaderamente Tiene Un reposo Y por lo tanto Nos remite En la segunda parte Del versículo 3 Y el versículo 4 A Génesis Capítulo 2 Donde se nos habla Del reposo De Dios La segunda parte Del versículo 3 Recoge Génesis 2 Versículo 2 La primera parte Acabó Dios En el día séptimo La obra que hizo Las obras suyas Estaban acabadas Desde la fundación Del mundo O sea En cuanto a la creación Del universo Esta quedó Completada Ya En el septiembre Al llegar al final Del sexto día Antes del séptimo día En cuanto a la fundación Del mundo Ya veíamos En otro estudio Que no es Que Dios A partir de aquel momento Haya quedado Inactivo Él sigue Obrando Sigue Trabajando Pero con respecto A su obra De la creación Ya era perfecto Gooding En su comentario Dice De su manera gráfica Que Que Adán No pudo Acercarse a Dios Y decir Señor Has dejado Esta estrella A la mitad O Este árbol No te ha salido bien Todo lo que Dios Había hecho Lo había hecho Perfecto Y completo Y por lo tanto Descansó El versículo 4 Que viene a ratificar Esta idea Recoge la segunda parte Del Génesis 2 2 Reposó Dios De todas sus obras En el séptimo día Es curioso ver Como el autor Introduce esta cita Porque es una manera Muy típica de él En cierto lugar Dijo así Dios Del séptimo día Observamos que En primer lugar No vacila En atribuir El texto de Génesis 2 A Dios mismo Como autor En cierto lugar Dios Dijo así Del séptimo día Y luego Da la impresión De que Se le ha olvidado La cita Que no es así Él sabe perfectamente Que la referencia Es a Génesis Capítulo 2 Pero Como ocurrió En el capítulo 3 ¿Dónde es? No El capítulo 2 Versículo 6 Alguien Testificó En cierto lugar Al autor De Bers Le gusta Introducir una cita De esta manera Que es casi Como si dijese Como bien sabéis O para citar Palabras ya Bien conocidas Para vosotros Y no hace falta Dar la cita exacta Porque son palabras Tan familiares Así pues El primer La primera premisa La primera idea Queda establecida Con estas citas De Génesis Dios Una vez acabada La creación Ha entrado En su reposo La segunda idea Implícita aquí Es que Este reposo Luego Dios Lo abre Para el hombre Para el creyente Para que el creyente Lo comparta Con él Y es obvio Que esta fue La intención De Dios Para Israel En principio Cuando le sacó De Egipto Quería Que Israel Entrara En su reposo Y posiblemente Aunque esto es Especulación Dios tenía Mucho más Para su pueblo Que meramente Ocupar Una tierra Llamada Canaán Si hubiesen Entrado allí Con fe Iban a descubrir En el ámbito En el ámbito De la tierra Prometida Una relación Con Dios Y una manera De vivir Que se habría Que habría sido Un reflejo De alguna manera Del reposo De Dios Eran llamados Eran llamados No solamente A la tierra Prometida Sino a entrar En el reposo De Dios Pero no entraron Y aunque es cierto Que Dios Tenía esta intención Sin embargo Versículo 5 Otra vez Leemos En las escrituras Y concretamente En el salmo 95 No entrarán En mi Reposo Y creo que es importante Nuevamente Subrayar este Mi Porque este es el Punto El principal De este texto Cuando el hombre Cayó en el pecado Se alejó Del reposo De Dios Toda la iniciativa Salvadora De Dios Es la de Volverle A llamar A su reposo Pero en el caso De Israel La incredulidad Impedió Que entrasen En el reposo De Dios Fueron excluidos De la tierra Prometida Que era Símbolo De este reposo Pero lo importante Aquí Es Que las mismas Palabras Del salmo 95 Indican Muy claramente Que este Reposo Que Dios Conoce Y disfruta En principio Es La porción Y la herencia Del pueblo De Dios Esto Los versículos Del 3 Al 5 En los versículos Del 6 Al 8 El autor Va un paso Más Hacia adelante Dios 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 tiene la idea De que su pueblo Entre en su reposo Pero dice el autor Si es cierto Que Israel No entró Entonces Permanece Todavía La promesa Y la posibilidad De entrar En el reposo Ya lo ha dicho En el versículo 1 Temamos No sea que Permaneciendo Aún La promesa De entrar En su reposo Y en el versículo 9 Lo va a repetir Por tanto Queda Un reposo Para el pueblo De Dios Aquí Al llegar Al versículo 6 El autor Presupone Que las promesas De Dios Son firmes Y han de ser Cumplidas Las promesas De Dios No pueden ser Hechas Nulas Por la Infidelidad Del hombre Aun cuando Aquellos Que inicialmente Escucharon La promesa Y tendrían Que haber Apropiado La promesa Eran Infieles Y por lo tanto Quedaron Excluidos Del cumplimiento De la promesa Aun así Dios Busca Una nueva Manera O quizás Más Correctamente Dios Desde el principio Manifiesta Que Él Tenía Otra Manera De entender Esta promesa Y de cumplirla ¿Os acordáis De la parábola? Si los amigos Del rey No quieren Acudir Al banquete No por esto Va el rey A dejar De celebrar El banquete Y si los amigos Del rey Ponen sus excusas De no acudir Pues entonces Él enviará A sus siervos Para invitar A otros estamentos De la sociedad Y si esta otra gente También es Recalcitrante Pues entonces Enviará a sus siervos Para obligar A la gente A que entre Al banquete Porque si Dios Se propone Celebrar un banquete Y ofrecer un reposo Lo va a hacer Todo lo que Él propuso Lo cumple Si Dios Prometió A Abraham Una descendencia Y una tierra Habrá cumplimiento Y si Israel Se niega A entrar En la tierra Prometida Pues Dios Hará que el cumplimiento Sea más glorioso Aún Y Dios Había ratificado Esta promesa Al pueblo De Israel A través De Moisés Y esta promesa Tiene que ser Cumplida Por lo tanto Si la primera Generación De los que salieron De Egipto Quedan excluidos Del cumplimiento De la promesa Debido a su Incredulidad Entonces Dios buscará Otro cumplimiento Versículo 6 Israel Escuchó Primero La buena nueva A través De Moisés Moisés Fue a Israel Enviado Por Dios Para predicar Desde el Evangelio Y el Evangelio Consistía En Buenas Noticias De Liberación De Egipto Y también De entrada En una herencia Y una tierra Y una tierra Y una tierra prometida Creo que es importante Recordar esto El Evangelio Siempre Ha tenido Esta dualidad No es solamente Un mensaje De salida De Egipto De liberación De la esclavitud De redención Es esto Y además La promesa De una nueva vida De un nuevo país De una herencia Del reposo De Dios Aparentemente Israel Recibió El Evangelio Y fue redimido Pero al llegar El momento De la verdad Cuando Israel Llegó A la frontera De la tierra Prometida Por lo tanto A la frontera Del cumplimiento Del Evangelio Israel Dijo No No vamos A entrar Vamos a nombrar Jefes Para volver A Egipto Vamos a matar A Josué Caleb Y Moisés Que quieren Obligarnos A entrar Y vamos A volver Al mundo A Egipto Porque no queremos Entrar En la tierra Prometida Llegado El momento De la verdad Entonces El pueblo Demostró Que rechazaba El Evangelio Fue desobediente Al Evangelio Resultó Incrédulo Aquellos A quienes Primero Se les Anunció La buena Nueva No Entraron Por causa De desobediencia Al Evangelio Y sin embargo La promesa Se ha de cumplir Y aquí está La primera parte Del versículo Falta Que algunos Entren En el reposo Porque Aquellos Que tenían Que entrar No entraron Falta Pues La palabra De Dios No es Árida Sino Que siempre Que Dios Habla Produce Resultados Si Dios Ha prometido Esta promesa No va a quedarse Por allí Por el aire Va a producir Efectos Firmes Por lo tanto Es claro Que todavía Falta El cumplimiento Pues bien Alguno dirá Alguien dirá El cumplimiento Fue con Josué ¿Verdad? Israel Posteriormente Si Entró No en la primera Generación Sino Después De unos Años De De Vagar Por el Desierto En la segunda Generación Con Josué Saltemos Momentáneamente Al versículo 8 Es cierto Que Israel Entró Con Josué Pero Dice El autor Si Si el cumplimiento De la promesa De Dios Se hubiese Realizado Con esta Entrada De Josué Josué En la tierra Prometida Entonces ¿Cómo es Que David Sigue hablando En el Salmo 95 De hoy Como otro Día De oportunidad Porque ¿Dónde estaba David Cuando escribió Estas palabras? Pues dentro De esta misma Tierra Prometida Si la entrada En la tierra Prometida Es el cumplimiento De la promesa Esta promesa Ya se ha cumplido En David Y en todos Los israelitas De su día No hay ninguna Posibilidad Por lo tanto De que David Siga Diciendo Hoy Si oyeres Su voz No endurezcáis Vuestro corazón Porque entonces Os vais a quedar Excluidos De la promesa Si ya están Dentro de la promesa Si es que La promesa Consiste en Entrar en la tierra Prometida Por lo tanto Dice el autor En el versículo 8 Implícitamente No debemos pensar Que con Josué Se cumplió Plena y perfectamente La promesa De Dios Fue un anticipo De cumplimiento Pero nada más Dios Sigue Ofreciendo La promesa ¿Y dónde? Pues Por ejemplo Allí en el salmo 95 Versículo 7 Aquí Otra vez Determina Dios Un día Hoy Diciendo Después de tanto tiempo Por medio de David Como se dijo Si oyeréis Hoy su voz No endurezcáis Vuestros corazones Muchos siglos pasaron Entre el momento De la salida de Egipto Y el reinado de David Siglos en los que Israel ya ocupaba La tierra Y sin embargo Viene David Diciendo Hoy Sigue vigente La promesa De Dios De entrar En la tierra De entrar En su reposo Muchos siglos Habían pasado Desde David Hasta la redacción De esta epístola Pero el Espíritu Santo Como hemos visto En el capítulo 3 Versículo 7 Sigue hablando A través de este salmo Como si fuese En tiempo presente Dice el Espíritu Dice el autor En el primer siglo Si oyeréis Hoy su voz Y por supuesto Nosotros en el siglo XX Podemos seguir Escuchando la voz Del Espíritu Santo A través del salmo 95 Diciéndonos lo mismo Si hoy Os llega La invitación De Dios De entrar En su reposo Ojo Con endurecer Vuestro corazón Ojo Con ser Desobedientes E incrédulos Porque podéis Quedaros Excluidos De la gloria Del reposo Que Dios Tiene Para aquellos Que creen En él Y así Constituyen Su pueblo Hoy Sigue vigente La promesa Y lo sabemos Porque hoy También sigue vigente Según el salmo 95 El aviso Si Dios Aún Avisa A los lectores De su palabra Que sea en el salmo 95 O en hebreos Capítulo 4 Que teman Versículo 1 No sea que Permaneciendo Aún la promesa De entrar En su reposo Alguno de vosotros Parezca no haberlo Alcanzado Si nos llega Hoy El aviso Es Porque la oportunidad También Hoy Está vigente Y os recordemos Quien Nos está Avisando Y prometiendo No es Moisés Aunque Llegó La promesa Y el aviso A través De Moisés No es David Aunque Llegó El aviso Y la promesa A través De David No es El autor De hebreos Aunque La promesa Y el aviso También Nos llegan A través De él Es Dios Observemos Bien El lenguaje Del versículo 7 Dios Otra vez Determina Un día Hoy Diciendo Por medio De David En el libro De los salmos No nos dice Siquiera Que el salmo 95 Haya sido Compuesto Por David Pero parece ser Que el Espíritu Santo Nos lo dice aquí Pero lo que dice Con más claridad Aún Es Que más allá De David En el salmo 95 Nos encontramos Con las palabras De Dios De Dios Mismo A través De David Por medio De David Y constantemente Vemos en esta epístola Como el autor Toma las palabras Del antiguo Testamento Como palabra De Dios Es Dios Quien nos está Hablando El hecho De que David Después De tanto Tiempo Versículo 7 Puede seguir Aplicando Las palabras De la promesa A su generación Y el hecho De que el autor De Hebreos Después de otro Gran tiempo Seguía aplicando Estas mismas palabras A la suya Demuestra Demuestra Que ellos Entendían Que las palabras De Dios Tienen una vigencia Continua A lo largo De la historia Dios Siempre Desde la fundación Del mundo Desde que Él entró En su reposo Está ofreciendo A la humanidad Al ser humano La posibilidad De entrar En aquel reposo Juntamente con él En esencia Este es el evangelio Y también Está constantemente Avisando De la misma Advertencia Existe la promesa Del reposo Pero también El peligro De exclusión Por incredulidad Y por desobediencia Así pues Queda vigente La oferta De Dios De entrar En el reposo Yo no sé Si os habéis dado cuenta De que De una manera Sutil Y no muy Aparente Hemos llegado Por así decirlo Como si fuese Por la puerta De atrás A entrar Dentro de exactamente La misma temática Que hemos estado Viendo desde el principio En la epístola A los hebreos Es decir El tema De la superioridad De Jesucristo En primer lugar Por encima De los ángeles En segundo lugar Por encima De Moisés Y ahora Podríamos añadir Por encima De Josué Sabéis que Josué Y Jesús Son un mismo Nombre Y yo no sé Si al escribir El versículo 8 El autor Recordaba esto Y de una manera Sutil Quiere que nosotros Veamos Más allá Del prototipo De Josué El tipo Cumplido En Jesucristo Mismo Si hubiésemos Preguntado A cualquier Judío Que hubiese Entrado En la tierra Prometida Con Josué O que estuviese Vivo Todavía En el primer Siglo En tiempos De esta epístola Si les hubiésemos Preguntado En qué Consiste El reposo De Dios ¿Qué pensáis Que habrían contestado? Quiero decir En qué consiste El reposo Del pueblo De Dios Seguro que Habrían señalado Al menos dos cosas Por un lado El día De reposo Sí Dios nos ha dado Un reposo El séptimo día Cada séptimo día Tenemos un día De reposo Y este es el reposo Que Dios nos da Y en segundo lugar Habrían señalado La tierra Esta tierra Canaán Es la tierra Prometida Es el reposo Que Dios nos ha ofrecido Pero estas cosas Son el reposo Que Dios tenía En mente Ciertamente Ciertamente Con Josué Y con Moisés El pueblo de Dios Entró En el ámbito De la ley Con su día De reposo Y bajo Josué En la misma Tierra De la promesa La tierra Del reposo Pero vaya reposo Que encontraron Allí Se encontraron Con muchísimas Batallas Con su propia Infidelidad Allí Dentro De la tierra Y el autor Nos está diciendo No veis Que más allá Del lenguaje De las escrituras Tiene que haber Un cumplimiento Superior Que la promesa De Dios No es Plenamente cumplido Ni en el día Del reposo Ni en la tierra De Canaán Que cuando Dios Llama a su pueblo A entrar en reposo Es algo Mucho más glorioso Por favor No volváis Al judaísmo Dice a sus lectores Implícitamente Que os ofrece Un día de reposo Un sábado Y os ofrece Vivir En la tierra De Canaán Como si Estas cosas Fuesen La plena La plenitud Del cumplimiento De la promesa De Dios No veis Que si volvéis Al judaísmo Volvéis A los símbolos Y las sombras De las realidades Y la realidad Es una realidad Espiritual Y como lo sabemos Pues Por al menos Dos cosas Que hemos estado Viendo en el Salmo 95 Diría el autor Por un lado Vemos que Tiene que haber Otro cumplimiento Espiritual Y superior Por el hecho De que el reposo Al que Israel Tiene que entrar No es otra cosa Que el reposo De Dios Acaso Dios En su reposo Se queda reducido A unos días festivos O acaso Dios Para poder estar En su reposo Tiene que morar En Canaán Ni en ningún Otro sitio Pues si el reposo De Dios Es superior A la tierra De Canaán Y al día De reposo Entonces El reposo Al que el creyente Es llamado Ya que es El reposo De Dios También ha de ser Superior Y el otro Detalle Que confirma Esto Es el uso De la palabra Hoy Si Si la promesa Se cumple Con el día De reposo Y con la tierra De Canaán Una vez que el pueblo Está en Canaán Acaba el hoy Porque ya el pueblo Está en el reposo De Dios No hace falta Que Dios Siga llamándole El hecho De que David Siglos después Puede decir Hoy Y el autor También Indica que El reposo De Dios Es algo Superior Cuando Dios Acabó La creación Descansó De sus obras Y por supuesto Este Dios No era otro Que nuestro Señor Jesucristo Porque el capítulo 1 Versículo 2 Nos ha dicho Que fue por él Asimismo Que Dios Hizo El universo Y quien Descansó De la obra De la creación Fue Nuestro Señor Jesucristo Fue Dios Y él Y él También Ha descansado De la obra De la nueva creación Porque el capítulo 1 Versículo 3 Dice Que habiendo Efectuado La purificación De nuestros pecados Por medio De sí mismo Se sentó En señal De una obra Acabada Y perfecta En señal De descansar Después De haber Perfeccionado Esta obra ¿Dónde Se sentó? Se sentó A la diestra De la majestad En las alturas Es decir Él entró En el reposo De Dios Entró En la gloria De Dios Entró En el bienestar Perfecto En el que Dios Habita Y allí Se sentó Para descansar De allí Que en el capítulo 4 Versículo 14 Que Es la continuación De nuestra sección Seguirá diciendo Por tanto Teniendo Un gran Sumo Sacerdote Que traspasó Los cielos Es decir Que ha entrado En su reposo El Señor Jesucristo Se ha sentado Y está Descansando De su obra De redención Esto no quiere decir Que no esté activo Él sigue Obrando Poderosamente En otras áreas Pero con respecto A esta obra Él descansa Y él descansa En el ámbito Del reposo De Dios A la diestra De la majestad Si tú has creído En el Señor Jesucristo Tú estás Sentado Con él En los lugares Celestiales Sentado Porque tú También Descansas Descansas No en tus propios méritos Sino en su obra Perfecta Y completa Ahora Es todo Un aprendizaje Aprender en esta vida A compaginar Este descanso En el Señor Con la lucha Cotidiana Contra el pecado Y contra el maligno Y a favor Del Evangelio Y el Reino De Dios Pero hay un sentido En el que nosotros Ya hemos entrado En nuestro reposo Y estamos sentados En nuestro reposo Pero cuál es Este reposo Es el reposo De Dios Es en su reposo Que entramos No en un reposo Que nosotros Nos hemos fabricado Por nuestro mérito Sino en un reposo Que Él ha hecho Para nosotros Entramos en su herencia Que Él es merecedor De ella Y no nosotros Pero Él nos llama A participar de ella Es en su reposo Es en su reposo Que nosotros Ya podemos estar Sentados En los lugares Espirituales Celestiales Y un día Él nos llamará Definitivamente Él nos tomará A sí mismo Para que nosotros Siempre estemos Allí donde Él está Y entonces Descubriremos Plenamente Que entrar En nuestro reposo Es entrar En su reposo Pero mientras tanto Además de la promesa Nos llega La advertencia Si oyeréis Hoy Su voz No endurezcáis Vuestros corazones Porque nosotros Tenemos Un salvador Infinitamente Superior A Josué Nuestro Josué Jesús Que ya Ha traspasado Los cielos Y está sentado A la diestra De Dios Habiendo forjado El camino Para nosotros Pero ojo Temamos No sea Que permaneciendo Aún Esta promesa De entrar En el reposo En su reposo A alguno De nosotros Parezca No haberlo Alcanzado ¿Hay alguna Pregunta O aportación Puesta? No hemos llegado Todavía Al versículo 9 Lo dejo Para la semana Que viene Y vamos A hablar Un poco más La semana Que viene Acerca De lo que Significa Entrar Nosotros En el reposo Yo al menos Tengo la mente En blanca Bueno Hay comentarios Sobre hebreos Por cierto Ha salido En castellano Ahora Uno de los Comentarios Sobre hebreos Más importantes Que hay Que se le dé Efe 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 Bruce Ehm 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 Que se le dé Que se le dé Que se le dé Que se le dé P aesthetics Tengo la mente Visual Lo que Es Que se le dé Adiós Bor hypó Me Ehm Me Gracias por ver el video.